Ay, 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 canta y muriare, porque cantando se alegran, bien y bonito, los brazos de... Ay, 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 canta y muriare, porque cantando se alegran, bien y bonito, los brazos de... Trae a cien billetes de a quinientos, son... ¿Qué se dedica usted, qué hace? Soy comerciante, soy de promotora mexicana, Gaitán. Ustedes, porque hoy cada mexicano alrededor del mundo está invitado a conmemorar nuestra independencia, sin importar la distancia, en punto de las 11, todos, José Luis, gritamos, ¡Viva México! ¡Viva México! Hola, ¿qué tal? Los invitamos este 26 de diciembre a los 15 años de nuestra hija, Rudy Ibarra García, en la comunidad de La Joya. Estará tocando el grupo Los Cachorros de Juan Villarreal, los Inomables de Cedral, el grupo Inegable, en la comida estará tocando un relevo X, y habrá una chiva de, creo que es de 10 mil pesos, el primer lugar, y ya las otras dos, por ahí nos acomodamos. La misa es a la una y media de la tarde, en Zaragoza de Solís, quedan todos corealmente invitados. Gracias. ¡Viva la verga, perro!